Ese sindicato recuerda que ha venido defendiendo la necesidad de ofrecer una solución al actual estado de la plantilla a tiempo parcial de Algesa, por lo que se ha puesto en marcha una batería de iniciativas entre las que destaca la elaboración de un informe jurídico por parte del Gabinete Técnico Confederal del sindicato que pone de manifiesto el derecho del colectivo a ocupar las plazas a jornada completa, que queden vacantes en la empresa o la solicitud de un acto de mediación en el secla de la Junta de Andalucía en el que la representación de la empresa no hizo acto de presencia. Por todo ello, Comisiones Obreras se ha dirigido al alcalde en su condición de presidente del Consejo de Administración de la Empresa Pública, con el objeto de solicitarle el mantenimiento de un encuentro en el que poder buscar soluciones a esta situación. Como se recordará, Algesa es una mercantil pública dependiente del consistorio algecireño, que tiene una plantilla que ronda los 500 trabajadores y que se encarga de las tareas de recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria, limpieza y mantenimiento de colegios y limpieza de dependencias municipales. El colectivo afectado por este conflicto se cifra en torno a los 70 trabajadores, fundamentalmente, de recogida y limpieza viaria.